Una mujer identificada como Jessica Martínez fue herida con arma cortopunzante a la altura del cuello y del rostro. De acuerdo con el reporte policial, el responsable del ataque sería el conductor de una motocicleta en la que se transportaba. Los hechos ocurrieron en la vía Valledupar-La Mesa. La fémina está siendo atendida en una clínica de Valledupar. Una mujer identificada como Jessica Martínez fue herida a la altura del cuello y el rostro a manos supuestamente de un motociclista que la transportaba en la vía Valledupar. De acuerdo al reporte policial, la víctima al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando informó lo sucedido. Un vigilante de un conjunto cerrado ubicada en dicho tramo informó que observó a la fémina cuando se dirigía hacia el mencionada vía como parrillera en una moto y a los minutos esta le informó que la había atacado el motociclista. CNC Noticias Valledupar desconoce si el motorizado tiene una relación sentimental con la lesionada o por el contrario solo la transportaba a su destino. La lesionada permanece recibiendo atención médica en una clínica de Valledupar donde le realizan varios procedimientos quirúrgicos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.